Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo deseándote bonito día hoy voy a probar esta combinación 8 coches con full escopetas y voy a comenzar con los módulos para que tengas una idea yo utilicé esto por cuestión de liga campeón, estoy jugando de noche y me sale muchísima gente que aguanta misteriosamente demasiado de todas formas por lo general utilizo el normal el drone este es el mejor en cuestión de defensa para quedarse atrás y aguantar un poco más te voy a mostrar también con el drone que vino originalmente quizás lo tengas por allí que es este una partidita pero con este siento que aguanta un poco menos en cuestión tú sabes de tanquear daño ahora el piloto tengo solamente este, el que te recomiendo es la mujer y hay una habilidad que no la tengo, aquí activa déjame mostrártela esta que se llama tirador de elite que aumenta la concentración de disparo de la Kugel esto hace que sea más efectiva de 250 metros a 350 metros vale la pena, yo creo que si vale la pena si te vas a cazar con estas armas el 8 coches ya fue nerfeado, tienes que tener en mente que cuando se quedas en habilidad te lo matan porque es muy fácil, tienes que tener algún tipo de defensa ya sea face shift, sanación, ya sea un drone que también te dé algún tipo de protección yo lo voy a utilizar de las dos formas con Hiruco y con Pascal para que tú veas cómo sirve en ligas altas y no se les olvide utilizar mi código pinceladas.yt, me pueden dejar allí su mensaje hago un vídeo de su pregunta, es una forma de ustedes apoyarme y yo de apoyarlos a ustedes se les quede mi gente y ojalá que esto me funcione bastante bien en ligas altas ok esto ha hecho coche, dos personas utilizaron mi código en la tienda oficial del juego pinceladas.yt es mi código y me dijeron lo mismo, pinceladas es un vídeo de esta combinación exactamente hay una opción que me gusta más, te voy a ser sincero, es el drone seeker y el piloto que tiene mujer la mujer que tiene, este juego tiene una mujer piloto, pero qué sucede no tengo eso, esta es mi cuenta y decidí hacerlo con mi cuenta, no sé qué tan difícil sea conseguir verdaderamente a la mujer entonces es un dato importante para tenerlo en cuenta, creo que esto es un dúo, déjame ver qué tan dúo sea esto él también tiene escopetas, lo malo de las escopetas es que hoy por hoy no hacen un daño demencial de cerca sí que el daño se siente sabroso, pero mira, perdí toda la vida es lo que comúnmente sucede con las escopetas y el ochocochino, ya el ochocochino tiene esa ultimate defensa como antes pero todavía funciona, todavía te sirve, es cuestión de utilizarlo pero creo que estos son como un dúo me parece o algo así, no estoy seguro que me salió, no sé si son los mismos déjame ver si hay alguien por allá esto qué es, esto es un raptor, creo que sí es un raptor déjame ver si le puedo dar aquí antes que me intente matar, no, ya salió volando ok, aquí déjame ver, ah loco, bueno entré en sigilo, por eso fue que me lo pude dar ok, yo me echo para atrás estamos perdiendo las balizas allá atrás y de nada me sirve a mí perseguir a nadie ya yo saben que estoy ahí, las armas que tengo son más padres que me destruyan si me voy detrás de alguien, y bueno, más o menos así lo usaría yo dando soporte y eso, déjame ver este que no caiga, en algún momento tiene que caer hay un ochocochino ok, este más le quiero bajar el asestan uff, no hice un carajo de daño, no, extrañamente no le hice un carajo bro pero no me quiero ir de aquí realmente, ahí tuvimos que bajar el asestan, verdad, sí que sí bro hay varios, creo que aquí voy a perder robot, hay varios enemigos aquí si no me echo patas, me matan porque me están haciendo daño todos sí o no, sí que sí bro, ok, voy a echo patas voy a tratar de que no me maten, pero aquí hay otro camper, no mames nos están ganando todos los ángulos, sí sí bro chocochis, pero así como ustedes ven que me están volviendo cheat el equipo necesito que se ponga pilas bro, porque si no, no mames nos matan de una vez a ver si puedo destruir a este man a ver, tengo aquí una nave ok, déjame darle a este que está aquí ya se fue, extrañamente no le estoy haciendo mucho daño a ese man pero estoy gastando muchísimas pilas de energía, no también es un dato importante de tener en mente, no qué tanto daño pude haber hecho, no lo sé, para ser sincero tanqueé bastante daño, sí sé pero ya se acabó, creo que salió como un dúo, un trío y siento que mi equipo se fue abandonando la partida ok, me dice 3.4 millones, estuvo bien, sí yo creo que este abandonó, este quizás abandonó y este quizás, este sí quizás hizo 600 mil este sí es un millón, a ver, déjame ver el hangar de él a ver que, sí tiene pinta que abandonó, no pongo un millón con ese hangar, no mames faltó bien más por balizas, el equipo enemigo fue por muchas más balizas 6 que tenía ese Demeter tenía ese drone, no ese drone es bueno, sí pero estuvo bien, o sea este es un robot que hoy en día tienes que usarlo así muy a la espera que te hagan daño o apoyar a alguien más porque las armas no son tan chidas en comparación con la meta que hay hoy en día es cuestión de esconderlo, etc ahora, yo lo usaría con el de un secret y la mujer más defensa, recupero más vida y se siente mejor ok, el ocho coche aquí en este mapa tiene un poquito mejor desempeño por la cuestión de que puede empujar a la gente, ¿no? así que me voy a quedar muy, muy atrás ya ir hacia adelante no es lo indicado con el ocho coche realmente pero sí quiero ir, uff, por las primeras dos balizas uff, déjame ver que no me maten, por favor listo, ¿no? voy a tratar de quedarme muy, muy por aquí mi gente hermosa porque donde me paralicen y todo este pedo me hacen, me hacen caca, ¿no? y ahí alguien otro es su coche, hermano uff, loco, ¿quién mató ese man, loco? ok, déjame tanquear un poco de daño aquí loco, me paralizaron de una vez imposible que la paralización haya sido instantánea, ¿verdad? bueno, no sé, quizás son cosas que suceden, ¿no? va a gastar full pilas de energía esta ya tiene pinta de que va a pasar algo algo que como que me van a matar muy rápido, loco oa, no sé si estos son enemigos, ¿no? déjame ver taca, 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 taca ok, la opción que hay que hay volando eso es lo malo no me di cuenta que hay un opcióncito hay alguien que tiene las mismas escopetas que yo por lo que veo pero él tiene la habilidad que hace que la munición funcione mejor, ¿no? no me acuerdo como se llama la habilidad pero yo no la tengo a lo que no entiendo es por qué no puedo sanar el efecto de este ya fue balanceado supuestamente el efecto de la software y veo que más bien me quitó el quejo de vida que alguien con software voy a tratar de quedarme por aquí como les digo no quizás luchar por las escaleras o algo así donde yo tenga algo de ventaja y hablo de ventaja porque puedo mandar volar a alguien simplemente voy a tratar de estar por aquí uff alguien partió este man no fui yo ni siquiera y este que este que 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 ok déjame ver déjame ver que aquí tengo oportunidad quizás me manda a volar a alguien de ésta no ok estoy escondido así escondido me veo bien bro y este más lo mando a volar a ver a loco no lo mando a volar bien sino para atrás estuvo bien también lo elegí aunque sea déjame ver porque capaz quiere venir y lanzarme unos hijos entonces pero hay alguien con software uff hay casi que lo mato no déjame aplicar la habilidad y aplicar la habilidad uff a que hay alguien de la empujar a 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 vamos la mamá me loco lo puede matar decir que sí pero con este vamos obviamente que se siente mucho mejor pero estoy gastando muchísimas pilas de energía ojo con eso no han promiegue nivel de enemigos que tengo tu duerto a esta paja que obviamente que necesito gastar pilas de energía sino raptor etcétera si no se haga por ejemplo yo me fue a ser muerto yo mismo y ya me dice que saltar me dice que saltar ok me dice que saltar vamos 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 los no jodas tanto y no lo mande a volar por ningún lado claro el raptor tiene esa posibilidad no bueno yo voy a sacar el titán porque estoy haciendo misiones y que ojo que o jugar con el titán y ganar con este titán no es que me quita el sueño ni nada por el estilo no va a ser sincero más bien mi amigo caerme como una torta pero bueno el ocho coche funcionó bastante bien de verdad que sí yo creo que es una opción que todavía funciona pero ya no es como antes no no es como antes que hacías kills y kills y kills y kills no bro ya no está un poco más difícil no porque ya vienen unos 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 titanes necesito que los aliados vengan no yo precisamente ok necesito que los aliados vengan e intenten matarme a mí será que hay que hay que matar este que se quedó pegado ahí y esta arma le baja la vida sabroso un golpe más y lo mato ok hay que estar pendiente cuando utilizas a un titán si hay un bicho de esto porque este bicho trabaja la vida sumamente fácil las cosas como son ok este man que ok aquí viene bueno no sé lo que vino realmente te va a ser sincero bro no sé a qué viniste no sé te va a ser sincero no sé qué viniste este man se lo volvió a quedar pegado déjame decirle parto el escudo y lo destruyo ok yo estoy como soporte ojo que estoy como soporte no tengan eso en mente para cuando me digan pinceladas porque está bueno con el titán que va a poner juego con esta vaina pero así es decir si no es así no no quiero camper no en pocas palabras yo voy a jugar con un arma de corta no mames algo que haga full daño también y no puedo saltar porque ni sé dónde puedo saltar en este fuego aquí estas nalgas aquí las que hemos de aquí voy a saltar algún lado uff a la muerte jaja ok no no lo maté no maté estoy hecho un diablo bueno nada más que mi equipo venga los vengan a ustedes ustedes son los que tienen ya esto me lo van a matar no este titán 90 aquí no tengo que pasar así como por los lados de aquí si le puedo partir las nalgas a esto a ver me salió una nave menos mal aquí tengo rompe escudo es la habilidad ojo la habilidad del piloto que es lo peor del caso a ver no aquí no aquí sí aquí 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 salto no es que se me dificulta saltar los a los va a ser sincero se me dificulta saltar porque me da miedo saltar y caerme como una torta y me ha pasado que es lo peor llevo días haciendo un marcador ya se acabó ayer pero llevaba días haciéndolo así como dos días luego se han desalineado dos o tres y estuvo muy cómico porque más de una vez me caía en los mapas a veces el sigilo funciona a veces no funciona entonces está así como medio loco mira este titán hasta ahorita se animó a ir y este también ya tienen que presionar los no mames ya ganamos de esto si no hay duda de la victoria y bueno los chocochis fíjate lo que me aguantó no es que sea lo mejor hoy en día con escopetas pero si te sabes esconder obviamente que vas a poder sacarle provecho y si tienes pilas de energía creo que los chocochis es un robot que demanda demasiadas pilas de energía para que funcione bien déjame tu opinión en los comentarios bien déjame tu opinión en los comentarios